10 de la mañana 24 minutos, lo comentábamos hace unos minutos con María José, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones, el CIADI, que depende del Banco Mundial, decidió oír la demanda planteada por la tabacalera Philip Morris en el juicio que pretende iniciar contra el Estado Uruguayo. Lo que implica esta decisión es que el CIADI se declaró competente como para atender en este tema. Recordemos que la información surge a partir de un comunicado de la propia empresa, la propia tabacalera, que es la parte interesada en que se conozca este resultado, esta decisión del CIADI. Sí, un comunicado que, entre otras cosas, además la vocera de Philip Morris menciona que esta decisión hace que Uruguay asuma su responsabilidad respecto a las obligaciones internacionales, una responsabilidad que intentó evadir en las cortes locales y ante este tribunal. Esto es parte del comunicado de la multinacional que emitió, entonces, informando sobre esta decisión. Estamos recibiendo en este momento al responsable del Programa Nacional de Control del Tabaco del Ministerio de Salud Pública, Winston Abascal. ¿Qué tal, Abascal? Buenos días. Buenos días. ¿Qué implica esta decisión del CIADI? Bueno, lo que implica es nada más que cuando Philip Morris presentó su demanda ante este tribunal, Uruguay también presentó objeciones de procedimientos y de jurisdicción, que son aspectos formales que todavía no entran en el tema de fondo la demanda. Y lo que dice Philip Morris es totalmente inaceptable. Uruguay está absolutamente apegado a derechos y, por lo tanto, presentó objeciones de procedimientos y de jurisdicción que son de trámite en los litigios. De manera que no es que Uruguay trate de evadir ningún derecho. ¿Cuáles son esos argumentos, específicamente, que presentó Uruguay? A ver, Uruguay presentó algunos elementos que tienen que ver con la legislación nacional respecto al procedimiento ante el Tribunal del Contencioso Administrativo y, además, a la jurisdicción respecto a este tribunal para entender el tema de los acuerdos bilaterales. Pero son aspectos muy específicos del orden jurídico internacional que yo no tengo condiciones de ampliar porque, como sabe usted, soy médico. Y de manera que yo esperaré tener el fundamento de esta primera decisión y haré consultas jurídicas y, bueno, luego tendré un panorama un poco más claro. Pero a mí me llama mucho la atención de que una empresa multinacional que vende un producto que está científicamente probado, que enferma y mata a los consumidores, tenga esa textura de arrogancia de criticar los derechos de un país. Digamos que es la política de las últimas décadas de estas multinacionales que, a pesar de todo el conocimiento y toda la lucha de la salud, de los ánimos de salud a nivel mundial, sigue generando enfermedad y muerte a lo largo del mundo. Sí. Recordemos, Abascal, en qué se centraba esta denuncia específicamente y cuál es el argumento que tiene Uruguay para no darle cabida. La demanda se centra fundamentalmente sobre las advertencias sanitarias y sobre la obligación de tener una presentación única para las marcas. Y se basa en que las imágenes de las advertencias sanitarias son muy, digamos, odiosas para la empresa, pero no para la gente que le informa del daño. Y además se quejan del tamaño de la advertencia que, según dice la empresa, afectaría la marca. Pero lo que ellos nos dicen es que los países, los estados, tienen el derecho soberano de proteger la salud de la población y deben advertir de los riegos y los peligros en el consumo de una sustancia que, si bien es de comercio legal, porque no hay otra posibilidad a nivel mundial, dado que es una sustancia adictiva, es igual que la cocaína en cuanto a la adicción, prohibir el comercio del tabaco a nivel mundial sería una cosa muy tremenda en cuanto a las posibilidades del narcotráfico o del tráfico de esta sustancia prohibida, que es adictiva, como digo, cuando hay más de un tercio de la población que la consume. De manera que operativamente no es posible prohibirla, pero no es que no haya razones fundadas en todos los niveles de la necesidad de regular y llevar a lo mínimo este consumo, por el daño que provoca sobre la salud de las poblaciones y la gente. ¿Y específicamente consideran que estas medidas han tenido ya un resultado, como usted lo menciona? Y claro, Uruguay ha defendido más de un 30% la prevalencia del consumo. Y en los jóvenes pasamos del 30% de prevalencia en el 2003 a 13% en el 2011, en la población de 12 a 17. Y eso sí le preocupa a Philip Morris, ese ejemplo, porque la epidemia se reproduce en la adolescencia. Es muy raro que alguien después de los 20 años comience a fumar. En general le da inicio a los 13 y llega hasta los 18, 19 años, en el cual el 90% de los fumadores comienza a fumar y adquiere la adicción a una sustancia que le quita su libertad luego. Entonces, el espectacular descenso que hemos tenido en esa población, donde, como dije, se reproduce la epidemia, es lo que le preocupa a Philip Morris. No le preocupa al mercado uruguayo de 3 millones, cuando es una multinacional, que está en todas partes del mundo. De manera que quiere bloquear este ejemplo que Uruguay está transmitiendo a otros países. Abascal, le agradecemos mucho sus minutos esta mañana. Bueno, cómo no, gracias a ustedes. Era Winston Abascal, el responsable del Programa Nacional de Control del Tabaco del Ministerio de Salud Pública. ¿Quién ha estado al frente de este tema en el gobierno? El prosecretario de la Presidencia de la República, Diego Canepa, a quien estamos recibiendo. ¿Qué tal, Canepa? Buenos días. Hola, buenos días para todos ustedes y muchas gracias por recibirnos. ¿Dónde lo encontramos en este momento? Pues en mi oficina, saliendo. Yo acabo de llegar a una reunión y llegando tarde a otra reunión que tengo acá en mi oficina, tenía una reunión temprano. Y bueno, estaba ayer de noche, a última hora, recibimos la comunicación de este fallo y con otros temas también de la agenda de gobierno que siguen y que tenemos que estar atendiendo. Pero hoy vamos a tener una reunión y seguramente hagamos una conferencia de prensa a las 5 de la tarde acá en la Torre Ejecutiva, luego de un análisis, porque hay que ver, es una sentencia bastante... no siquiera es una sentencia. Es una primera decisión bastante grande, larga, yo no he tenido tiempo de leerla toda, pero sí tengo... he hablado con otros abogados en Washington y en Nueva York, el estudio del Folly Hogg, he hablado largo y tendido ayer de noche y hoy de mañana también sobre algunos aspectos de esto. Tú decías que empezó una estrategia, en realidad es seguir la estrategia. Esto es como haber terminado el precalentamiento y ahora viene el partido de verdad. Lo que sucede es que acá lo que se discutió es un tema técnico, por supuesto que la empresa saca un comunicado para anotarse un tanto que es parte de la estrategia comunicacional de la empresa, pero en realidad ni siquiera ha empezado el caso del fondo. Lo que se ha discutido acá, y creo que era importante transmitirlo, lo hemos dicho, era discutir si el CIAE tenía jurisdicción en un leading case, que era un tema muy discutido. Por algo tardamos dos años, imagínate que llevamos más de dos años y medio discutiendo pura y exclusivamente si en realidad estos árbitros tenían las condiciones o no de acuerdo al derecho internacional y a las condiciones del CIAE para tomar un caso de la característica en la que la planteaba Filmor. Canepa, ¿y esta resolución qué es lo que argumenta específicamente? ¿Por qué sí tiene competencia? Bueno, yo no leí todo el fallo, pero tengo algunas cosas que me preocupan. Por ejemplo... Se basa mucho en algunas decisiones de... O sea, porque acá ¿qué sucedió? Primero se decía que no se cumplió todo el procedimiento establecido por el Tratado Bilateral de Uruguay con Suiza. Después se estableció que cuál era que había un procedimiento específico, de verdad hay una ley en Uruguay, la dice 6.000 y pico, 100 creo, que establece un procedimiento específico para quienes tienen tratados de empresas que están amparadas por tratados de inversiones deberían seguir ese procedimiento. Pero ahí dicen que los jueces uruguayos... Este es un problema nuestro y esto no quiero adelantarme porque si no va a ser la rapidez y el escándalo. Pero lo que me decían los abogados norteamericanos es que algunos de los fallos del TCA y de algunos jueces uruguayos ellos entendían que haber ido por el Tribunal de Aconteciación Administrativa era suficiente agotamiento del procedimiento jurisdiccional en Uruguay. Ellos no se paran como en Uruguay, o entienden que más allá que bajo la ley uruguaya el procedimiento administrativo no es un procedimiento judicial, a los efectos internacionales es lo mismo de que se presentó frente a una corte y que no pudo resolver su problema frente a esa corte. Y aparte por el tipo de sentencia que se dio en la corte, por el profundo desconocimiento del derecho internacional que existe mucho en otros jueces, alguna de las partes de la sentencia fueron utilizadas como argumento para decir que en realidad los propios jueces uruguayos descartaron la necesidad de pasar por otros procedimientos en Uruguay y que dijeron que esa era la válida. En realidad no lo descartaron, había un desconocimiento enorme, yo creo que ni sabían que existían estas leyes especiales votadas en Uruguay para estos procedimientos. Pero estos son aspectos técnicos que no hacen a la cuestión. Los argumentos de fondo son que en realidad, y esto es más entendible en el derecho a los ajón, que es un poco el derecho que prevalece en el mundo por encima de otros, y no el continental europeo como el nuestro, el de raíz continental europea como el derecho nuestro, que es que los aspectos formales son subsanables mediante continuación del proceso porque no optan a que se pueda discutir sobre el mérito del asunto. Y acá lo que hubo es una decisión del tribunal de entender que sí que quieren resolver este tema de fondo porque es la primera vez que se plantea y es una buena situación para establecer un living case, o sea, un caso testigo o un caso que sea seguido por otros cuando se plantean situaciones similares. Canepa, en este comunicado, bueno, en estas declaraciones por parte de Philip Morris, dice que estas medidas injustificables restringen que los negocios legítimos vendan sus productos y usen sus marcas registradas al mismo tiempo que aumentan los incentivos para el mercado negro de cigarrillos, el cual representa hoy un cuarto de todos los productos de tabaco consumidos en el país. Obviamente, como tú decías, Philip Morris aprovecha entonces esta decisión para plantear su argumento también y una especie de campaña, ¿verdad?, en contra del Estado uruguayo. ¿Cómo ven ustedes esta comunicación por parte de la tabacalera? Una hora de ir hoy de mañana, yo creo que es una cosa no muy elaborada, es un típico comunicado corporativo sacriido de una oficina de comunicación de una corporación de nivel de Philip Morris. Creo que lo que es importante es que acá el tema, ahora vamos a empezar a discutir el tema de fondo. Igual le adelanto a todos los oyentes que este tema, ahora, que si llevamos dos años y medio para discutir la jurisdicción, se imaginarán que vamos a tener unos cuantos años por delante para resolver este tema. Este tema ahora, recién ahora comienza la parte de fondo y va a haber una serie de procedimientos que hay que seguir y de presentaciones y de audiencias durante todo lo que resta del año 2013 y del año 2014. Seguramente el fallo estará a fin del año 2015. Por lo tanto, quedan dos años y medio o tres de trabajo por delante. Lo que sí es indudable es que los argumentos de la tabacadera para nosotros son indiscutibles, ahora sí vamos a discutir el tema de fondo, que el Estado uruguayo es soberano en la toma de decisiones en la defensa de la salud de sus ciudadanos y que las mismas están por encima de cualquier medida comercial y así lo ampara el Tratado de Tratados Internacionales, así lo ampara el Tratado Bilateral de Inversiones con Suiza, así lo ampara también la legislación nacional y así hemos tenido, y esto ahora yo te puedo asegurar que esta primera etapa del fallo va a traer un movimiento más fuerte. Nosotros seguramente viajemos a Estados Unidos con el equipo, reunirnos con nuestro equipo de abogados y a discutir un poco la nueva etapa de la estrategia y tengamos una reunión con gente de Tobacco Frikim, que usted ha nombrado, es una de las ONG que nosotros conseguimos en cuanto a que contactamos con ellos, que han apoyado económicamente a Uruguay al comienzo de esto. También la Organización Mundial de la Salud ha expresado que va a ayudar fuertemente a Uruguay en este tema y el propio alcalde de Bloomberg nos estaba enviando la idea de juntarnos para que él pueda también seguir apoyando a Uruguay en esta pelea de arbitraje o pelea con Philip Morris. Lo que ha cambiado, lo más importante, es que cuando comenzó este tema, Uruguay era el único país que estaba con problemas con Philip Morris, o que Philip Morris eligió como primer caso. Hoy ya Philip Morris tiene demanda contra Australia, seguramente va ya contra Irlanda, hay otros países, Noruega, hay otros países que están en este tema y hay coordinaciones entre los países que yo creo que van a terminar el asunto. Acá lo que sucedió es, a ver, esto es como cuando uno discute si los aspectos formales de la presentación de algo están bien o mal. Lo que decidió el tribunal es, más allá de que estén bien o mal, no es lo sustancial, nosotros nos importa discutir del fondo del asunto o vayamos al fondo del asunto. Es un poco el resumen de la decisión del tribunal. Es para cerrar, Canepa, esta decisión del CIADI, de alguna manera puede implicar dejar en stand-by, dejar en suspenso el proyecto de ley que implica la prohibición de publicidad, promoción y patrocinio de todo tipo de productos de tabaco? No, en mi opinión no. Pero eso es un tema que le compete a la Ministra de Salud Pública a tomar la decisión. Mi opinión personal es que no, no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra en cuanto a que no vamos a condicionar nuestra política anti-tabaco que ha sido muy exitosa y que ha sido un pilar importante en la baja de la prevalencia de enfermedades derivadas del tabaco y que ha sido una política sumamente exitosa en Uruguay y que ha generado un cambio cultural mucho más rápido que otros en nuestro país. por este tipo de demandas. Creo que acá lo que hay que seguir trabajando no hay que generar ningún tipo de expectativa negativa. Acá el partido recién empieza y les puedo asegurar que es un partido que al final con el puesto que el pito y también el partido nosotros habremos ganado este caso. Bien. Canepa, muchas gracias por su tiempo esta mañana. Era el prosecretario de la presidencia de la república Diego Canepa.